El quinto regidor suplente de José María Morelos, William Tolosa Soberanis, desconoce completamente sus funciones dentro del cabildo de la actual administración pública. El concejal no tiene idea de cuál es su comisión y al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre si avalara la propuesta del secretario general Jorge Martín Angulo sobre iniciar las sesiones de cabildo a puerta abierta como lo marca la ley, alegó que es algo que se tenía que consultar ya que son muchas cosas privadas que no se pueden abordar públicamente. El concejal incluso dijo desconocer la comisión que ostentó Mijail Flota Becerra, quien solicitó licencia y él asumió su lugar, justificándose que tan solo lleva 15 días en el cargo. Por otra parte, los habitantes están muy decepcionados debido a que el secretario general del ayuntamiento no ha convocado a los sindicatos para el tradicional desfile del primero de mayo y que para ellos es una tradición, pero que al parecer este año se suspenderá.